Este es fiel... Estás rico... Este es un hijo de her Kawano ¿Ya? Este es el reloj ¿Ni, este es como el otro? Alcanza y sobra todo ¡Ahora, miren, pues! ¡Jajaja! Venga, venga, se sacó ¡Abrazelo, brazelo! ¿Mechita? ¿Ah, sí? ¡Y usted, ¿me? No, no, papa, la papa ¡Campar! Mechita, se la dañe especialmente, me necesita extraño también